Yo sé que siempre dudaste de amor Y sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que me forzaste Para luego encontrar Desconfianza y frialdad De mi querer Comprende que mi amor por un lado fue Ya tantas veces Y sé que al fin mi madre conozco Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que corre caños yo perdí Tú me tienes que ayudarme muy mal Y a perdonar Comprende que mi amor por un lado fue Ya tantas veces Y sé que al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con engaños yo perdí Tú me tienes que ayudarme muy mal Y a perdonar Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que corre caños yo perdí Me tienes que ayudarme muy mal Me tienes que ayudar de nuevo a amar Y a perdonar Y a perdonar Muchísimas mas